Realmente ha superado las expectativas que teníamos para esta época del año, más en la situación que está atravesando por ahí el país, económicamente y con el tema de la pandemia. Ha crecido por lo menos un 20 o 30% con respecto al mes de septiembre del 2019. Así que realmente venimos con una venta muy, muy buena. Bueno, ¿qué viene a buscar la gente? Comentanos un poco, ¿vinieron los primerizos en busca de su primer lancha o por ahí ya el cliente vino a renovar? Y tuvimos de todo. Hoy realmente vienen los clientes que están queriendo agrandar un poquito sus equipos, renovar, es la gran mayoría, digamos, los que están queriendo cambiar su lancha. Y algunos que recién se están iniciando en la náutica, que vienen a buscar, sí, que es la minoría, digamos, que vienen a buscar su primer lancha. Si bien me dijiste que esto les favoreció a ustedes en las ventas y demás, ¿también tuvieron complicaciones a la hora de la entrega, me comentabas? Sí, tuvimos, hoy estamos teniendo un poquitito más de demora en las entregas, porque está costando por ahí un poquitito más el tema de la producción de los cascos, sobre todo en Buenos Aires, que está un poquito más complicado que acá en Posadas, el tema del coronavirus. Entonces, por ahí la producción a uno de sus empleados le da positivo este tema y le cierran la fábrica 14 días y, bueno, se atrasa todo. Pero sigue habiendo entregas normales, digamos. Antes tardábamos 15 días en la entrega de una lancha, hoy estamos en 45 días aproximadamente. Y lo mismo con los motores, ya que sabemos que esto fue a nivel mundial, entonces hay motores que vienen de Europa y otros que vienen de Estados Unidos, que también se paró la producción mundial. Entonces cuesta un poquito más que entren en la Argentina y que lleguen a la náutica, obviamente. Comentame un poco cómo son los precios de las lanchas. Y hoy están arrancando un equipo base, digamos, promedio, en 10.500 dólares aproximadamente. Estamos hablando de un dólar de 90 pesos que trabaja Naval Motors y la mayoría de los astilleros. Es un equipo similar a ese que vemos ahí. Va con tapicería completa, parabrisas curvo completo, con un motor de 40 HP Mercury, con trailer reglamentario full. Tenemos un poquito más caros, arrancan en los trackers, que pueden llevar la misma potencia o podemos ir subiendo en las potencias. 12.500 dólares, 16.000 dólares, depende de la potencia que le pongamos. Estamos hablando de equipos de una gama intermedia. ¿Cómo eligió pagar el posadeño o el misionero? ¿Quiénes fueron los clientes también? Bueno, y tenemos muchos clientes de todo, de todo Misiones. Y también desde Córdoba, desde Buenos Aires, Concordia, como te comentaba hoy, de Esquina Corrientes, hay varios clientes. Y nosotros tenemos varios planes de pago, digamos. Tenemos lo que es Lancha Plan, que es un plan de financiación del 100%, que son 50 cuotas para pagar tu lancha. Después tenemos una entrega y financiando el resto, o sea, una entrega del 60% y el resto gastan 24 cuotas. Después recibimos vehículos, autos, motos, otra lancha. O sea, así que tenemos el plan para todo, digamos. O sea, nos acomodamos a cómo también puede pagar el cliente. Bueno, la verdad que nosotros estamos aprovechando este veranito, si queremos llamarlo así, porque estamos con muchas ventas. Estamos aprovechando a vender todo lo que tenemos en stock, porque se movió muchísimo por varios factores. Yo el factor principal que veo acá es el tipo de inversión. Al ver una brecha tan grande entre el dólar oficial y el dólar paralelo, quedaron baratas las embarcaciones. Entonces, el que iba a cambiar o el que iba a comprar, y a eso se le sumó esta pandemia, que la gente no se va a ir de vacaciones, la gente está pensando en disfrutar del río, es una alternativa más. Así que es un conjunto de cosas que se dio para que nuestro rubro esté andando como está hoy, que está funcionando muy, muy bien. ¿Cómo es el porcentaje comparado con septiembre del año pasado? No, con septiembre del año pasado nosotros venimos vendiendo, creo que casi el doble. Lo que pasa es que, como todos, tenemos una contra hoy por hoy, que son las importaciones. Estos productos son casi lo que es motores fuera de bordo, son todos importados. Y las importaciones están muy mal, casi no entran productos. Entonces, hoy hay escasez. Nosotros podríamos estar vendiendo muchísimo más, pero no hay productos. ¿Cómo vienen con los precios? Me imagino que también a ustedes, como comerciantes, se les complica también esto. Sí, esto es mucho oferta y demanda. Al empezar a haber tanta demanda, empezaron a subir los precios, porque los astilleros hoy no dan abasto. Esto se está haciendo un cuello de botella, que yo creo que ya lo vamos a ver este mes que viene, el mes de octubre, porque los astilleros hoy ya no tienen entrega, ya están trabajando para entregar en enero y febrero. Así que yo calculo que en un mes más de venta, nosotros ya perdemos el verano, digamos. Ya lo que se vendió hasta ahora y el mes que viene, después el que compre para después ya va a pasar el verano. Un colega, usted me decía que antes por ahí tenían en 15 días una lancha para entregar. Ahora, ¿en cuánto tiempo más o menos? Bueno, nosotros trabajamos, generalmente nuestra náutica trabajó siempre con stock, entonces era una entrega prácticamente inmediata, lo que se tardaba en armar el equipo, que era 3, 4 días. Hoy, yo te tengo que ofrecer una lancha y entregarte en 60 días, 90 días. Se extendieron muchísimo los plazos porque están todos con muchísima demanda. En este caso, aquí en la náutica, ¿cómo fueron? ¿Vinieron clientes nuevos o clientes que ya venían y quisieron renovar por ahí su lancha? Sí, nosotros ya teníamos una cartera de clientes importante que renovaron unos cuantos. Somos una náutica relativamente nueva, este es nuestro quinto año, y entonces nos teníamos una cartera muy grande, pero muchos renovaron y muchos, muchos clientes nuevos. Y lo que son las redes sociales nos abrió mucho el mercado a otras provincias. Estamos vendiendo, que nosotros no podíamos creer, pero estamos vendiendo mucho a otras provincias. Comparado, por así decirlo, en estos 5 años, ¿cuál fue el mejor año? Nosotros tuvimos un par de años atrás un año muy bueno, que vendimos bien, pero este año, si no fuera por la escasez de motores, ya es superior, pero si no fuera por la escasez de motores, sería un año único, digamos, porque se dieron muchos factores para que así sea. ¿Cómo eligen pagar los clientes? ¿Y qué precio también tienen de 3 tipos de lancha, con el económico, mediano y grande? Sí, hoy una lancha económica, estás, siempre hablando de lanchas nuevas, estás en los 600, 700 mil pesos, una lancha económica hoy. Después, la lancha intermedia, que es una lancha de un millón y medio de pesos, y después ya te vas a las lanchas arriba de 2 millones de pesos, que son las lanchas ya más caras, que son lanchas arriba de los 20 pies, con motores más grandes, se va encareciendo todo. ¿Cuáles son los métodos de pago que ofrecen y que elige también el cliente? Sí, nosotros siempre trabajamos, habíamos trabajado con una entrega de un 50% más o menos, y el resto una financiación, a 6 meses sin interés y a 12 meses ya con interés. Hoy se ajustó bastante por la inflación, por el tipo de cambio, por no haber mercadería, y se está trabajando como mucho a 3, 4 meses de financiación. Este negocio de la náutica es un negocio de temporada, nosotros tenemos temporada alta y temporada baja, la temporada alta generalmente arranca en septiembre, agosto, septiembre, hasta marzo. Nosotros lo que tuvimos este año en particular que fue parejo, no se notó la temporada, sí fue creciendo parejo, entonces tuvimos una temporada baja muy buena, como una temporada alta anterior. Y bueno, y ahora arrancamos, estamos sí vendiendo prácticamente el doble de lo que se vendió el año pasado, realmente. ¿Y los precios aumentaron? Y los precios vienen aumentando, vienen aumentando y mucho. ¡Gracias!